Compañera Compañera, eres tú la más combatiente En esta lucha sin tregua Bodista de la humilde tijera Peluquera y cocinera Lava que lava En esta lucha sin tregua Cose que cose En esta lucha sin tregua Y aparte de eso Eres tú la madre Y aparte de eso Tú la gran maestra Y aparte de eso Eres tú la amante Y aparte de eso Tú la compañera Suele lucir una flor Y muy limpio en tu hogar cada rincón Sabes lucir la sonrisa Y contagiar la cual más bella sinfonía Con tu simpleza Inteligente Tú derrochas Dignidad Sí Y eso es grandeza Eres tú La financiera De las escasas monedas Que le rasguñas Que le rasguñas A esta sociedad Y con la magia de tu fe Sin derrumbes ni flaquezas Sabes poner el bocado Cada día en la mesa Suele lucir una flor Y muy limpio en tu hogar cada rincón Sabes lucir la sonrisa Y contagiar la cual más bella sinfonía Y aparte de eso Has hecho tuyas mis ideas Y aparte de eso Tú las defiendes compañera Y aparte de eso Eres tú la compañera Y aparte de eso Tú la compañera Y aparte de eso Y aparte de eso Yo no sé ¡Gracias!